Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video homenaje por Ayrton Senna da Silva porque como sabemos hoy 1 de mayo se cumplen 25 años del fallecimiento del tricampeón mundial de Fórmula 1 como yo ya lo dije Ayrton Senna da Silva y bueno como sabemos el obtuvo recordemos 3 títulos mundiales en Fórmula 1 los años 1988, 1990 y 1991 bueno y además como sabemos el falleció a causa de un accidente automovilístico en Mónaco o sea no el falleció a causa de un accidente automovilístico en Fórmula 1 en un gran premio Fórmula 1 un día como hoy 1 de mayo del año 1994 en el gran premio de San Marino en Imola Italia precisamente en el circuito Enzo y Dino Ferrari y bueno además como sabemos el accidente se produjo en la ex curva Tamburello que bueno después de ese accidente fue transformada bueno falleció cuando chocó contra una pared de hormigón de cemento y bueno y la causa de la muerte fue por una parte que una rueda le golpeó en la cabeza mientras que una pieza de la suspensión le atravesó tanto el casco como la visera y le ocasionó eso fracturas en el cráneo y pérdida además de masa encefálica y bueno se le hizo una tracheotomía de urgencia en plena pista y unas horas después se confirmó que había fallecido a causa de esta misma fractura y bueno y además después llegó unos días después llegó a el ataúd llegó a Brasil y bueno precisamente a Sao Paulo y bueno el presidente el presidente brasilero de aquel entonces declaró tres días de luto nacional y bueno y fue enterrado en la misma región de Sao Paulo en el cementerio de Morumbí precisamente y bueno y hoy se cumplen como yo ya dije 25 años de la muerte de Ayrton Senada Silva y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chau 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 Gracias.